A principios de 2015, Don't Not Entertainment nos sorprendió agradablemente con Life is Strange, una aventura por episodios con una historia muy especial en la que tomabas decisiones que afectaban a lo que sucedía, pero sin quick-time events. También tenía mecánicas originales, como la habilidad de la protagonista para manipular el tiempo. Life is Strange combinaba muy bien la ciencia ficción con cuestiones cotidianas. No era una simple aventura a lo telltale, y además estaba hecho con mucho cariño. Cada dos meses salía un episodio nuevo, hasta el quinto, que llegó el 20 de octubre, con la conclusión de la historia, y que no gustó a todo el mundo. Con cada capítulo fue creciendo el número de fieles seguidores de las aventuras de Max y Chloe, aunque la barrera del idioma frenaba a mucha gente, ya que el juego nos llegó solo en inglés. Ahora llega la edición física del juego y traducida al español. Eso sí, Life is Strange Limited Edition deja fuera a la anterior generación de consolas, y solo sale para PC, PS4 y Xbox One. Al plus que supone poder jugarlo en castellano, se añade que la colección tiene calidad, y por 30€ tienes los 5 episodios con una excelente banda sonora y un libro de arte, pequeño, pero muy bien hecho. En Life is Strange, Donut Entertainment ha combinado muy bien la ciencia ficción, los viajes en el tiempo, más concretamente, con una historia de adolescentes de instituto, que después evoluciona a trama criminal. Trata con crudeza temas maduros poco habituales en los videojuegos. Surgen rencillas, enfrentamientos, envidias, acoso escolar e incluso la eutanasia. Todos ellos se integran en la historia con naturalidad. Los capítulos tienen un aire de serie de televisión independiente, y les acompaña una banda sonora que transmite, de la mejor manera posible, las emociones de los personajes y su personalidad. Ya sea mediante los temas folk de Jonathan Morali, hechos para la serie, o con la música licenciada de José González o Alt-J, que aparece incluso cuando estás controlando a la protagonista, y no solo en las escenas de vídeo. La historia en sí no es brillante, pero está bien escrita, y con un cariño que se nota en los diálogos. Cada vez que Max reflexiona en voz alta, o cuando lee alguna carta, o cuando está curioseando simplemente. El aspecto gráfico también se ha cuidado mucho. No es un prodigio técnico, pero sí bellísimo, sobre todo en la iluminación y el color. Hay imágenes que son auténticas postales. Ese mimo con el juego es una de las características que más nos hacen disfrutar con Life is Strange. Igual que esos momentos contemplativos, en los que no tienes por qué hacer nada. Puedes simplemente sentarte en un banco, apoyarte en un árbol o tumbarte en la cama, observar el paisaje y escuchar a Max. Son momentos que muestran una sensibilidad que echamos a faltar en general en los videojuegos. Pero claro, es un tipo de propuesta con la que conectas o no conectas. O te aburre o te entusiasma. Es difícil que haya un término medio. Esto no quiere decir que sea un juego simplemente emocional. A la hora de jugar hay algunas mecánicas que llaman la atención, como la capacidad que tiene Max de rebobinar el tiempo para cambiar lo que ha sucedido y resolver así los puzzles que se presentan. En ocasiones parece una aventura gráfica. Al retroceder en la línea temporal, Max cambia sus decisiones. Pero cuando lo haces no sabes cómo influirá en lo que sucederá después. Aunque la verdad es que al final lo que cambia son ciertos detalles. Además de la trama principal hay unos coleccionables en forma de fotos y tienen mucho sentido, ya que para algo Max es fotógrafa. La traducción al español ha llegado tarde, pero con muy buena calidad. Aunque en la caja indica que incluye comentarios de los directores tal como se prometió, no están incluidos. Llegarán en breve como actualización gratuita. Hay detalles del argumento que no nos han gustado, sobre todo el final. Pero Life is Strange es un juego que sí nos ha llegado al corazón, porque tiene personalidad por todas partes. Si buscas un juego con alma diferente al resto, lo has encontrado. Thank you again, Mr. Ma. Chloe, you're here. I'm back. Oh my lord, this is real, it's real. Oh man, this sucks. Max, what's going on? You totally blacked out. I didn't black out. I had another vision. Very much. style. Well once again. Go. Go. Go.